Y ahora presentamos Lo Dice el Pueblo, el programa de la gente, un equipo de profesionales de la comunicación, te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, ya en el aire, Lo Dice el Pueblo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lo Dice el Pueblo a través de Luna TV, Canal 53, Televisión y Radio Comando 88.5, cubriendo toda la región del Cibao en Radio, más allá también a través de la Internet, comando88fm.com, lunatv.de, en YouTube y nuestras redes sociales de Lo Dice el Pueblo, nos pueden buscar en Instagram, también lo pueden hacer en Facebook y nuestro portal. A ver si se escucha, ¿verdad, Unchim? Pero bueno, hay que seguir, señores, es viernes, fin de semana y viernes negro. En la mañana como que había un poco de timidez en algunos negocios, por lo menos en Santiago, lo que pudimos ver, pero ya como que la cosa se fue calentando poco a poco y mucha gente ya está en los negocios disfrutando de las ofertas que hacen los diferentes comercios, electrodomésticos, tiendas, bueno, todo el mundo hoy está en Black Friday, hasta los supermercados, diría yo, hasta los restaurantes, de una forma u otra, como que incentivan al público para que a sus clientes, para que asistan y puedan disfrutar de estas ofertas, también muchas ofertas a través de los diferentes bancos comerciales, usando las tarjetas, pues hay también unos descuentos especiales. Muchos comenzaron antes y siguen hasta el sábado, otros son más tímidos, nada más lo hacen por dos días, pero bien, la gente yo creo que puede disfrutar de esas ofertas y como proconsumidor afirmó y nos prometió que iba a vigilar estas ofertas para que no fueran de publicidad engañosa a los clientes, como en otros años ha ocurrido aquí en la República Dominicana. Eso es una copia de Estados Unidos, lo que es el Viernes Negro, pero allá se cumple, saben ustedes que allá se demanda por cualquier cosa. Y que me digan los oyentes y televidentes nuestros que están allá, si no es así, aquí usted puede comprar muchas veces hasta un producto pasado de fecha, que ya ha caducado, que ya está vencido. Y sin embargo, pues lo que le queda es tal vez se lo reciben, usted lo devuelve, o si no perder el dinero, por decir algo. Pero allá no, en Estados Unidos y otras partes del mundo, pues es diferente. Y con el Viernes Negro aquí se hacía mucha costumbre de engañar, de cambiar los precios, de hacer una oferta a través de los medios, publicar, y que luego entonces cuando el consumidor, cuando el cliente iba a comprar, pensando que de verdad ese precio se encontraba con otra cosa, con una sorpresa. Pero el consumidor dijo y prometió de que esto se va a cumplir, ojalá y que sea así. Señores, aparte del Viernes Negro, definitivamente que el tema de hoy es la metida de pata que dio el director nacional, el director de la Policía Nacional, el señor Alberto Ten. Ayer yo decía en un comentario, cuando Alberto estaba en La Vega, y que decía que La Vega merecía tener tranquilidad, como lo dijo aquí en Santiago, que Santiago merecía tener paz y tranquilidad, todo el país lo merece, todo el mundo necesita tener paz, y se lo merece, tener paz y tranquilidad. Que hablara menos y accionara más, porque vemos un director de la policía que habla mucho, después que tomó su cargo, y yo creo que hay que trabajar más. Lo decíamos ayer y hoy lo confirmo. ¿Por qué? Porque que habla mucho. Se pasó. Claro que inmediatamente él, al poco rato, pues se excusó, pero estas expresiones de Alberto Ten, cuando dicen, dice que solo van a reclutar a los hijos de un matrimonio, por ejemplo, de una familia perfecta, por decir así, de que viva con su padre, que viva con su madre. Si bien es cierto, muchas veces hemos dicho aquí, por ejemplo, de mi parte, que en la Policía Nacional hay muchos muchachos con frustraciones, que salen de los barrios, que son a veces de matrimonios, y a veces de relaciones que ni siquiera conocen a sus padres, o no conocen a su madre, se crían con los abuelos, y entonces van con esas frustraciones a la Policía Nacional, y por eso cuando tienen un arma de fuego en sus manos, se creen los dioses, se creen los superhéroes. Eso es así, hay muchos que llegan de esa manera a la Policía Nacional. Pero mire, señor director, aunque usted pidió excusa, tenemos que seguir expresándonos, para que usted sepa que metió bien la pata con esas pronunciaciones que dio un medio nacional en el día de hoy, en una radio de la capital. Fíjese que hay hogares de padres que son perfectos, padres que le dan la mejor crianza a sus hijos, y los hijos salen trocadictos, delincuentes, prostitutas, y un sinnúmero de cosas. Siendo los padres con un matrimonio perfecto, que le dan el mejor consejo, pero el hijo se va por otro lado. Y hay también hogares que son de madre o de padre soltero, porque no solamente las madres crían solas, también hay padres que lo hacen, lo hacen de buena manera también, que tienen hijos, a veces madre prostituta, y tienen hijos que salen profesionales y son ejemplares en el barrio. También hay hijos de esas prostitutas o de esa madre soltera, que tiene que irse a la zona franca, o que tiene que hacer cualquier función ya más profeccional, pero es madre soltera por diferentes razones, que le salen malos hijos y le salen delincuentes. Eso muchas veces no tiene que ver, señor director de la Policía Nacional. En usted está, en este caso usted, que ahora está al mando de la Policía Nacional, de hacer exámenes psicológicos a los jóvenes que van a entrar a las filas policiales, de prepararlos académicamente, si no están preparados a esos jóvenes que van a entrar a las filas policiales. Pero decir que no van a aceptar hijos de madres solteras, ¿y a quiénes son que van a aceptar? Hay madres solteras que quedan porque quedan viudas y tienen que seguir adelante. Hay madres solteras que se tienen que divorciar y críen a sus hijos solas. Hay madres solteras que tuvieron una relación X, menores de edad muchas veces, y son madres solteras. Pero usted sabe muy bien que hay muchas personas que tienen relaciones con niñas menores de edad, que le llevan muchísimos años los maridos, y las de esas también tampoco las van a aceptar en las filas policiales. Usted tiene ese caso muy cerca de usted, señor director. Entonces, creo que sí que metió la pata. Él ahora, pues, pide disculpas, pero lo que él dijo exactamente fue nosotros vamos a captar de ahora en adelante hijos de papá y mamá que estén vivos, que estén ahí con ellos, dijo el general Ten en su entrevista en un programa de radio en el día de hoy. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, informó que no reclutarán a gentes que sean hijos de madres solteras en un país donde pululan las madres solteras y donde hay muchas madres solteras porque fueron menores de edad, porque tuvieron abusadores mayores que le llevan muchos años y muchas veces se aprovechan de la inocencia de los pocos recursos económicos de esas jovencitas y las engañan y luego entonces le dejan los hijos y ni se los reconocen. Pero no quiere decir que esa madre soltera críe un mal hijo. Algunas veces sí, otras veces no. Igual como hay matrimonios perfectos que pasa lo mismo. Vamos a ver ahora, señor director, Alberto Ten cuando pide disculpas al país por sus expresiones en el día de hoy. Adelante. Este viernes, durante una entrevista radial al responder una pregunta sobre el proceso de depuración a implementarse para ingresar a la Policía Nacional siendo más estrictos en los controles expresé una idea que no corresponde con mi pensamiento ni actuación. En ningún momento hubo intención en mi respuesta en el programa radial El Gobierno de la Mañana de denigrar la imagen y sacrificio de las madres dominicanas responsables de la crianza y formación de sus hijos. Muy por el contrario, siempre he dicho que son heroínas que merecen todo el apoyo y respaldo de nuestra sociedad. Manifiesto mis sinceras disculpas por una depresión inadecuada al tiempo que doy las seguridades para ingresar a nuestra policía los hijos de madres solteras no tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales. Mayor General Eduardo Alberto Ten, Director General de la Policía Nacional. ¿Y por qué él tenía que leer eso? Algo tan sencillo que se supone que salía del corazón esa excusa, algo bien cortito, ¿por qué tenía que leerlo? ¿Por qué tan bien preparado? Así bien preparado que ustedes deben de hacerle antes de ir a un medio de comunicación a expresarse. Tener asesores que le digan cómo debe de hablar. Óigame, la Policía Nacional está caliente en la sociedad dominicana y con esas expresiones aún más. El día de hoy las redes sociales en Twitter la gente ha dicho de todo, aunque ahora reconozca que metió la pata y de qué manera justamente con las madres solteras tanto que hablan los políticos cuando están en campaña a favor de las madres solteras, de las mujeres. El mismo presidente actual Luis Abinader que hizo su campaña y hablaba mucho de esto, de las madres solteras, cómo la elevaba, cómo hablaba bien de ella. Y viene un funcionario del presidente a meter la pata de esta manera. No, no, de verdad. Por ejemplo, la ex vicepresidenta del país, Margarita Sedeño, dice, por lo que expresó el general, no es justo discriminar a sus hijos, o sea, los hijos de madres solteras. Ella describió a las madres solteras dominicanas como seres humanos de ejemplo, perseverancia y resiliencia al tiempo de criticar que se intente discriminar a los hijos de estas. Las madres solteras son ejemplo de perseverancia y resiliencia, mujeres abnegadas que se sacrifican el doble para echar adelante su familia. Y eso es muy cierto. Y sí, hay hijos de madres solteras que son muchas veces delincuentes, que tienen frustraciones, que tienen problemas psicológicos, igual también que los hijos de un matrimonio, porque también ¿cuántos matrimonios de pantalla no existen aquí en el país? Que son matrimonios entre comillas, los que están dentro saben que realmente no es así, saben de todos los problemas. Muchas veces esos hijos que tienen sus padres y los pueden llevar también a la Policía Nacional. Vamos a hacerle exámenes psicológicos, vamos a prepararlo académicamente para que tengan la altura de tratar a un ciudadano en el momento de que ese ciudadano haya cometido algún tipo de infracción o algún tipo de error. 809-226-3353 809-494-5315 Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Sí, adelante. Hola. Buenas tardes, le escucho. Muy buenas tardes. Le escucho. Sí, le escucho. Adelante. Adelante. Le habla Héctor de la capital. Adelante, Héctor. Usted tiene mucho sentido en cuanto a esto. Hay que prepararlo. Pero sí miramos que lo amé cuando se inició, cuando lo inauguraron, cuando empezaron. todito eran bachilleros, cuarto año, preparados. Sí. Y estamos viviendo que 8 y 10 multas, salen a buscar multas. Son los mismos preparados que si hubieran estado sin preparar. ¿Por qué? Porque van a recibir órdenes. Si las órdenes son buenas, las cosas salen bien. Si las órdenes son malas, saldrán las cosas mal. Pero no va a llegar al de arriba. Se quedará en el de abajo. Él lo hace mal. Pero él recibe orden. ¿Por qué nunca se preocupa la gente por saber quién da las órdenes? ¿Quién te dijo que hiciera eso? Los de arriba dan las órdenes, ¿no? ¿Quién te dijo que tenía que hacer hasta la hora de tu salida? Los de arriba. Son cosas que importan. Lo que importan es que si te van a buscar dinero y tú le das un palo a uno, el policía le dio el palo. Pero no van a buscar al teniendo algo. Tienen que traerme esto. Es el problema. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamarnos, por seguirnos. Lo dice el pueblo a través de Luna TV, Canal 53 y Comando 88.5. Murió en el día de hoy Manuel Emilio Mesa Beltré, alias El Gringo, narcotraficante que estaba guardando prisión desde hace ya unos años. Condenado a 30 años de prisión, se dice que el gringo murió en la mañana de hoy por diferentes complicaciones de salud que tenía él. Entre ellas tenía diabetes, problemas también renales. El gringo pertenecía en un momento a la red de Agosto Figueroa, Figueroa Agosto, corrijo, había estado preso antes de eso, había sido condenado y después lo soltaron años antes y luego entonces vuelve a lo mismo y en el día de hoy pues perdió la vida en un centro de salud. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Se nos fue. Tenemos por aquí nota de voz que nos llega a nuestro móvil. Adelante. Clarito, dile al jefe de la policía que los guardias, los policías lo mandan para diferentes sitios y donde quiera tienen una familia. Esas son palabras que ahí debió de ahorrarse. Donde quiera aparecen esa gente con una familia porque eso es así. A ti te mandan para Barahona y eres de aquí de Santiago. No puedes estar todos los tiempos aquí en tu casa creo yo. Así es que él es menos indicado para hablar de eso. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas joven. Sí, adelante. Buenas tardes. Hola. Quiero decir palabras que eran de peticio pero más bien si hay muchachos oficiales en la policía que son huérfanos que nunca vieron a su papá así es. Yo conozco no, 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 muchos. Son hijos de madres, conozco una madre que todos tienen, ellos militares, ejemplares, muchachos, mujeres trabajando, limpiando casas, vendiendo, cosas, o sea, esa familia. Oye, los funcionarios deben de entender que los medios, no para tú estar todos los días en los medios, él es oficial que tiene que trabajar y no están los medios porque mira, quizás eso no fue la intención de él pero un hombre lleno de de una energía o una cosa y cae en ese tipo de errores o un error que va a pesar a su casera para toda su vida va a llevarse los dos. Muchísimas gracias por su llamada. Así es, para eso también existen los voceros, existen asesores también, no siempre se debe estar en los medios de comunicación dando declaraciones. Buenos días, buenos días, lo dice el pueblo, se le fue el gatillo al general de la policía, lamentablemente. Señores, estoy aquí en Canabacoa en un tapón que tengo una hora y media parado aquí y esto camina lento. Bueno, no solamente en Canabacoa, mire, hay tapones donde quiera, ya Santiago está complicado, él habla de Canabacoa a Santiago para los oyentes y televidentes de otras partes del país, pero es también hoy el viernes negro, mucha gente ha salido sobre todo en las tardes porque ya comienzan tal vez a cobrar, las personas por ejemplo que cobran semanal y también lo que ya salen los viernes más temprano se aprovechan para ir a las tiendas a disfrutar de las ofertas. Nos vamos a publicidad, regresamos con más contenido en breve de Lo dice el pueblo. Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!